Bueno, buenas tardes o buenos días. Tenemos con nosotros a Pablo Susterchitz, que fue profesor de esa escuela. Ahora trabaja en la competencia, pero bueno, esto se lo podemos perdonar siendo un amigo. Y hoy nos va a presentar un libro que ha hecho que se llama Barcelona brutalista y tardo moderna, que se incorpora a ese ciclo ya nutrido de libros que se han publicado sobre el brutalismo en los últimos 7 u 8 años en diferentes lugares del mundo. Ahora nos toca revisar eso en Barcelona y Paolo se ha cuidado de publicar el libro y ahora nos va a explicar la tripa de la investigación. Venga, bienvenido. Gracias, gracias Enric. Gracias a todos por estar aquí hoy. Bueno, yo voy a explicar básicamente este libro desde diferentes coordenadas, empezando justamente por una iniciativa de la cual fueron responsables justamente Carolina y Enric, que están aquí con nosotros hoy, que fue un libro anterior, Destino Barcelona, que hablaba de los viajes realizados a Barcelona durante el siglo XX. A mí en esta ocasión me tocó el periodo tal vez más jugoso, podemos decir, que es el periodo de la Barcelona Olímpica de la Barcelona de los, por tanto, de los 80, 90. Pero investigando justamente en este periodo, en el texto que presenté que se llamaba La ciudad de las estrellas, en realidad me di cuenta de que hay toda una serie de fenómenos que se producen en Barcelona y que eclosionan realmente en el momento de la Barcelona Olímpica que se gestan anteriormente. Se gestan en la época de los años 60 y que en realidad una buena parte también, o algunos elementos clave de la Barcelona que todavía hoy vivimos, que percibimos cuando vamos por las calles, cuando circulamos también por el área metropolitana, justamente empiezan a gestarse en ese momento, en esa década que era un poco maldita de los años 60, donde pasa de todo en esta ciudad. Y por tanto me pareció interesante dedicar una mirada justamente a este momento, a este periodo, desde diferentes perspectivas. Un poco la apuesta, el reto del libro justamente es no solo hablar de arquitectura, sino hablar de las diferentes capas que van construyendo lo que se define aquí en el subtítulo del libro como un paisaje a escala metropolitana, porque en el fondo el libro nace en una colección de paisaje dirigida por Francesc Muñoz, geógrafo urbano que seguramente conoceréis, de larga trayectoria, que me invitó, diríamos, a la preparación de ese texto, y al final en una colección que habla justamente de las nuevas formas, también del paisaje urbano de la ciudad, por tanto en su expansión en la dimensión metropolitana. Bueno, vamos a dar algunas claves de lectura, por tanto, que empiezan en un territorio que inicialmente es el territorio de la planificación a gran escala, del urbanismo, de fenómenos que son muy importantes a la hora de definir también un poco la nueva ordenación territorial del área de Barcelona. Yo creo que una cosa que contradistingue especialmente la década de los 60 es esta visión de redes, una visión, por tanto, centrada en las infraestructuras, en la necesidad de la ciudad de adecuar y de empezar probablemente a planificar, en muchos casos, por primera vez, una red infraestructural de una escala, de una complejidad que antes no habíamos visto. Empezamos por aquí, empezamos por la red arterial de Barcelona, que el Ministerio de Ebras Públicas y Transporte define en los años entre 62 y 64, con esta fecha clave del 63, cuando realmente empieza a aparecer en el plano todo el sistema, de alguna manera, de redes arteriales que definen los nuevos accesos a la ciudad, porque es una ciudad que, evidentemente, no solo tiene una población en constante aumento, sino que tiene un volumen de tráfico también que va increciendo y que, por tanto, necesita una infraestructura donde, evidentemente, esos vehículos puedan circular, no solo vehículos para entrar y salir de la ciudad, sino vehículos también para cruzar, de alguna manera, la ciudad con destinos más lejanos. Hablemos de... y esa red infraestructural genera también unos paisajes sin precedentes, que son esos paisajes tan conocidos, ¿no?, de viaductos, puentes, las rondas que se van construyendo, diríamos, con ciertas dificultades en el interior de la ciudad, para hacer lugar a este futuro de transporte privado que todavía hoy en día tantos problemas también nos está dando. También, relacionado con esta red infraestructural, aparecen nuevas formas de equipamiento y de acondicionamiento de lo que complementa la red, como son, por ejemplo, los centros, ¿no?, para los viajeros, los restaurantes, algunos muy parecidos a los que se estaban diseñando en Italia, y a otro país que justamente entre finales de los 50 y los 60 había empezado a desarrollar también su red de autopistas, porque esta red infraestructural, evidentemente, luego empieza a no ser solo red, digamos, próxima a la ciudad, sino a la autopista del Mediterráneo, las autopistas que empezarán a conectar la ciudad con los entornos más próximos o más lejanos, los aparcamientos, etcétera, como podemos ver también con arquitectos importantes, ¿no?, que participan en estos proyectos, Santiago Balcells, Jules Lui Ser, con Serk Jackson, Associated desde Estados Unidos y otros. Tenemos que ir rápidos, por tanto, evidentemente, voy lanzando una serie de apuntes, ¿vale?, sin desarrollar en mucha profundidad. Otra red infraestructural, el Plan de Enlaces Ferroviarios de Barcelona de 1966, que viene a definir lo que será, diríamos, el nuevo sistema de estaciones y de transporte ferroviario, convirtiendo las estaciones de la ciudad en estaciones pasantes, ¿vale?, que tendrá, diríamos, un proyecto más evidente en la gran plataforma de la estación de Sants, un proyecto no resuelto, un proyecto que, en el fondo, se aborda desde el Ministerio de las Públicas, desde una perspectiva, diríamos, muy ingenieril, sin darle un tratamiento arquitectónico adecuado, consecuente, de hecho, hace poco se ha presentado, ¿no?, el proyecto de RCR para la estación, ¿vale?, por tanto, todavía, diríamos, un tema sobre el cual tenemos que decir y que hablar. La red de metros de Barcelona, 1966, que define también la extensión del transporte público, porque la administración es consciente de que, por mucho que se promueva el vehículo privado, el vehículo privado no es el medio de transporte para la ciudad, para los grandes volúmenes, y, por tanto, también, paralelamente, se planifica esta red de transporte. Las marcadas aquí en amarillo son zonas de intercambiadores que no se llegarán a realizar, pero la idea es que esta red tiene que estar equipada por aparcamientos, diremos, que permitan, justamente, a los commuters dejar los coches en un determinado punto, ¿no?, en los, justamente, ejes de acceso a la ciudad y luego moverse por la ciudad en metro. Por tanto, diremos, por lo menos, la visión de los ingenieros que planifican este plan. Tiene, evidentemente, sus espacios diseñados, sobre todo, en los lugares más representativos de la ciudad, ¿no? Aquí he puesto algunas imágenes, bueno, de lo que tenemos aquí en la zona universitaria, justamente, el bajo relieve de Orensand, o el alto relieve de Orensand, y otras obras de Subirax, por ejemplo, colocadas en las estaciones más representativas de la línea 3, como diagonal y central, porque hay también una voluntad como de dignificar esos espacios de transporte y de la movilidad. Plan para el puerto. El puerto de Barcelona, después de la larga posguerra, había empezado a, realmente, incrementar su actividad comercial y, por tanto, con la llegada de los contenedores y de otros, diríamos, sistemas de transporte más avanzados y con buques mucho más grandes, sería un plan general para la organización del puerto, convirtiendo el antiguo puerto en puerto turístico. Y el aeropuerto, también. En 1964-68 se realizan las obras de actualización del aeropuerto. Todos esos, por tanto, son, diríamos, los grandes proyectos, podríamos decir estratégicos, si queremos utilizar una palabra contemporánea, un poco ese nuevo territorio de las infraestructuras alrededor de la ciudad. Luego están, obviamente, los ámbitos de la planificación. De hecho, el subtítulo del libro, como probablemente habréis percibido, 53-76, está marcado por dos planes urbanísticos. Está marcado, por una parte, por la presentación y aprobación del plan comarcal y, como extremo superior y como extremo inferior, está marcado por el plan general metropolitano de 1976. ¿En medio qué hay? Bueno, en medio veremos qué hay. Este plan comarcal, en realidad, plantea por primera vez, diríamos, de forma oficial, más allá del plan Masiá, que ya había abordado en cierta medida esta idea y de otros planes también realizados en la década de 1930, aborda y oficialmente, diríamos, sanciona la expansión de la planificación a nivel comarcal, por tanto, considerando que la ciudad ya está saliendo de su dimensión municipal y que se necesita una planificación coordenada con los municipios de la Corona. ¿Cuál es el problema del plan? El plan, fundamentalmente, nace en una época de autarquía y, por tanto, nace con la idea de la limitación del crecimiento de la ciudad. Referente, de alguna manera, que se tiene, diríamos, que tiene solteras en formas más o menos, diríamos, directas o no tan directas, porque luego lo interpreta, es el Gritter London Plan de 1944 de Patrick Abercrombie, entre otros. Lo que pasa es que la interpretación, diríamos, de este plan llevada a cabo desde los estamientos autárquicos y con la guía de Vidagor en Madrid realmente se convierte en un plan donde se intenta mantener separada la ciudad central de los otros núcleos de población que están situados en la Corona y que también, diríamos, tienen que desarrollar como núcleo autónomo. Esto, evidentemente, salta por los aires en el momento en el que el plan viene a gobernar o a intentar gobernar el periodo siguiente, que es el periodo del desarrollismo y del despegue primero del desarrollismo, donde la magnitud de los fenómenos urbanísticos y la necesidad de producción de nuevo suelo urbano para usos muy diferentes, obviamente, hace inviable mantener esta visión planteada en el plan comarcal. De hecho, este será el plan siguiente que representa, diríamos, un poco la clave de la discusión de los años 60, que es la definición del concepto de área metropolitana de Barcelona. ¿Cuál es la extensión? O sea, el problema clave que se plantea aquí es cuál es la extensión del área metropolitana, qué significa, hasta dónde llega la influencia de la ciudad central. Bueno, en esta diapositiva de ahí, de la izquierda, como podéis ver, veis indicados los diferentes ámbitos. El municipio de Barcelona, lo que es el ámbito del plan comarcal y luego, finalmente, toda la franja sur de la provincia de Barcelona entre Tarragona y Girona, que sería el ámbito que quiere abordar el plan del área metropolitana. Surgen una serie de conflictos políticos inmediatamente porque este plan es mayor como extensión que el plan que están diseñando en Madrid. No es posible que Barcelona esté desarrollando un plan de un ámbito, diríamos, de una envergadura mayor que el de la capital. Por tanto, el plan entra en una de las varias crisis también por esta razón política. Las otras crisis son que no tiene un instrumento legal suficiente para poder aprobar el concepto del área metropolitana. No existe en la legislación urbanística española de este momento el área metropolitana como tal. Por tanto, no saben cómo digerirlo realmente, entre otros problemas. Hay problemas también a nivel de los técnicos porque los técnicos se están como peleando, en cierta medida, entre dos visiones diferentes. Una visión es la visión del plano intercomunal milanese, que es un referente del urbanismo italiano, donde se plantea que en realidad son los núcleos existentes, los núcleos históricos, las pequeñas poblaciones, diríamos, alrededor de la ciudad de Milán, en este caso, que tienen que ser desarrollados para el crecimiento futuro. Y la otra, en cambio, es la visión inglesa y francesa de las New Towns, de las Villes-Nouvelles, de los Grand Ensemble, que significa, en cambio, construir nuevos asentamientos desde cero en medio de la nada, en medio del campo. Y, por tanto, una parte de los técnicos se orientan hacia un modelo y otros se orientan hacia otro y el resultado es una especie de negociación o mediación entre los dos, desarrollar los núcleos existentes, pero, al mismo tiempo, también construir nuevas áreas de población. Veis aquí cómo se desarrolla este sistema con toda una serie de nuevos núcleos de desarrollo situados en el Vallés, básicamente, porque el plan plantea ese desarrollo del Vallés, cada uno con su población, van a tener un número de habitantes para la Barcelona central y luego núcleos que van desde 200.000 a 500.000 habitantes dispersos para el territorio, con una previsión de que Barcelona alcanzaría en el año 2010 una población de 6 millones de habitantes. Por tanto, una previsión de crecimiento extremadamente generosa y, obviamente, justificada, diríamos, por las ratios de crecimiento de la población de la década de los 60. Barcelona también desarrolla, a nivel de planificación, su visión futura para la ciudad, conectando, proponiendo, diremos, conectar el área del Vallés que se configuraba como el centro de esta región metropolitana con la ciudad central a través de tres túneles que cruzarían el Tibidabo, de los cuales se realizaría solo uno. Vale, pero hay más. La afirmación del rol mediterráneo de Barcelona. Porcioles está, Porcioles que es el alcalde, obviamente, que, diríamos, guía a este proceso desde Barcelona, nombrado en 1957, inmediatamente después de la incorporación de los ministros tecnócratas del Opus Dei al gobierno, está, diríamos, muy convencido que Barcelona tiene que consolidar, diríamos, su rol también de capital comercial mediterránea y vemos aquí, en este plan de 1970 del ayuntamiento, justamente unos triángulos, ¿no? Italia, Milán, Turín, Génova, Francia, Lyon, Grenoble, Marseille, España, Bilbao, Madrid, Barcelona, ¿vale? Por tanto, Barcelona, evidentemente, los tres, Génova, Marsella y Barcelona, son los tres puertos mediterráneos que dan salida, evidentemente, a estas grandes áreas de desarrollo industrial que se planificaban en esos países. De aquí, evidentemente, el discurso de los puertos, etcétera, de las estructuras, empieza a tener un sentido mucho mayor. ¿Por dónde se empieza? Bueno, se empiezan por pequeños proyectos al principio, pero que se convierten rápidamente en proyectos grandes. La renovación de la zona de Montjuic, la feria de muestras, es fundamental para atraer visitantes interesados en establecer relaciones comerciales, ¿vale? Por tanto, Barcelona necesita un palacio de congresos, un palacio ferial, donde los visitantes y los expositores esterteros puedan venir en condiciones a presentar sus productos. El régimen, por fin, cede el castillo de Montjuic a la ciudad y se empieza rápidamente una obra de rehabilitación del castillo, abriéndolo al público, intentando convertir el Montjuic en una zona conectada con la ciudad. El paseo marítimo es la primera vez que se plantea de una forma clara la idea de que todo el frente litoral de la ciudad podría convertirse en una zona paseable. Se realiza solo un pequeño fragmento entre 1959 y 1964, pero esos esquemas presentes, diríamos, en los proyectos publicitarios de la época nos están demostrando que incluso había la idea de conectar, como veis, el final de la diagonal con todo el litoral hasta el espigón del muelle del puerto. Es decir, un proyecto que, en gran medida, y diríamos, con varias modificaciones, se ha llevado a cabo solo al final del siglo, a principio del siglo siguiente. Y, además, grandes proyectos para calificar las zonas de la costa. Aquí es interesante porque Antonio Bonet Castellana tiene un rol absolutamente clave, diríamos, en estos proyectos, muy ambiciosos y privados, promovidos por iniciativas privadas. Barcelona, escribe Antonio Bonet, cuenta con dos planes de gran ambición, como son este especial de ordenación de la zona de Montjuic y el de La Ribera. Ambos se enlazan urbanísticamente y tienen una definición concreta. Volcar Barcelona hacia el Mediterráneo, saneando y remodelando zonas de la ciudad, con visión futura, pero de disfrute inmediato. Por tanto, pensar a breve término, pero pensar a largo término. Pensar en las grandes transformaciones urbanas que cambiarían completamente la cara de la ciudad, actuando sobre todo en el Parque de Montjuic y luego desarrollando, propiamente, la primera fase, que es la fase, diríamos, hacia el mar. Con proyectos como estos, que, obviamente, tienen una dimensión megaestructural, una dimensión, diríamos, de gran visión del futuro. Un barrio para, si no recuerdo mal, 18.000 habitantes, colocado en las maderas de Montjuic como consolidación de esta montaña que está permanentemente amenazando ruina. Vale sobre, además, la prueba que tenía que descubrir por la línea de costa, con viviendas aterrazadas, torres, una serie de, diríamos, diferentes tipologías residenciales que convertirían en este, en el barrio privilegiado de la ciudad, con unas vistas magníficas sobre el Mediterráneo. Esos dibujos son muy expresivos al respecto, diríamos, de cuál era la idea que Bonet tenía de esos grandes planes. Y estas imágenes, también, tan sugerentes, ¿no?, de la vida, siempre a orillas del Mediterráneo, mirando el horizonte, mirando el paisaje y perfectamente, diríamos, equipados para la vida contemporánea, porque obviamente se llegaba en coche aquí, los coches quedaban escondidos en los aparcamientos y se generaba como esta zona de paseos peatonales, arbolados y a la vista. ¿De dónde viene todo esto? Bueno, de varios referentes internacionales, por ejemplo, podríamos empezar por Forte Cuezi en Génova, ¿vale?, hemos mencionado Génova antes, de Daneri y Fuseli, un proyecto que se desarrolla desde finales de los 50 hasta 1968, proyectos desarrollados en Estados Unidos como este de Telegraph Hill en San Francisco, siempre podéis ver la misma idea de la colonización y la urbanización de la ladera de la montaña, o este de Candidus de la urbanización del Valle de Belville. Este era un proyecto, diríamos, con finalidades turísticas, ¿vale?, pero que también propone otra vez este tejido complejo y megaestructural que va articulando el territorio. Pero, en plan, además tiene otra vertiente que es la construcción de un mall cultural entre la Rambla y el Paralel para acercar el Montjuic al centro de la ciudad. No sé si reconocéis dónde está el Palahuel. El Palahuel estaría aquí, más o menos, ¿vale? Esta es la Plaza Real y aquí estaría el Palahuel y aquí, diríamos, hay toda una franja de nuevos equipamientos que hace tabula rasa de todo lo existente y plantifica, pues, una nueva forma de ciudad. Por tanto, es la imaginación de una ciudad completamente diferente de la existente. Se quiere transformar, diríamos, en profundidad la ciudad para convertirla en una ciudad moderna, funcional, donde puedan llegar a los coches, donde se pueda aparcar. O sea, Bonet tiene bastante esta mentalidad. Y luego, el Plan de la Ribera, conocido de sobra, que es el primer proyecto que aborda realmente toda la reorganización de la franja costera, lo que luego, evidentemente, pasará en la Barcelona Olímpica sobre otras bases. ¿no? Bueno, la ribera, es decir, la costa, estaba así en los años 60. Era una zona de desechos industriales, básicamente, y un vertedero al aire libre con cúmulos de vertidos industriales en la playa y barracas como las del Camp de la Bota y otras del Somorostro, etcétera, que todavía albergaban una parte de la población inmigrante recién llegada a la ciudad en condiciones que bien podríamos definir como infrahumanas. Esas son algunas de las propuestas de Bonet, de las diferentes torres a diferentes alturas que van definiendo, diríamos, el nuevo frente marítimo. El proyecto evoluciona en diferentes fases. Vemos el proyecto del 64 y luego el siguiente del 69 que cambia bastante el tipo de tejido sobre el cual se está trabajando. El plan también empieza a ser criticado por los vecinos. Se dice que es una operación altamente especulativa y la ciudad de los 60 lo es. Evidentemente está claro que todas esas empresas privadas que tenían los terrenos aquí estaban interesadas en esta operación de recalificación urbana para sacar sus beneficios. Pero también son proyectos que anticipan una dinámica que luego será muy evidente en la década de los 80 y de los 90 que son las empresas mixtas público-privadas. Lo que Bonet plantea en realidad es una empresa mixta público-privada que gestiona este plan donde por tanto haya una comparticipación de las dos entidades. El plan en un momento determinado incluso prevé extender la vía laietana hasta la zona de las dársenas antiguas del puerto y construir ahí una ciudad turística más o menos o diríamos una ciudad que acerque el mar a las viviendas también con la posibilidad de tener los amarres para los barcos a pie de casa y también la barceloneta se pretende en algún momento redefinir por tanto podemos ver todo el litoral prácticamente es objeto de una redefinición una reimaginación completa de la escala de la ciudad vendrá el contraplan de Emanuel de Solán Morales en 1971 planteado sobre bases podríamos decir que casi opuestas al plan de la Rivera insisto que no podemos ahora comentar en detalle pero aparte veamos la complejidad diríamos de los discursos de los planteamientos de esta época y luego la extensión a las otras zonas del litoral en los extremos por una parte el maresme por otra parte el baixo y obregado vemos aquí vistas aéreas de esos territorios que se extendían a medida que también la Gran Vía iba siendo convertida pues en una autovía por tanto en los dos extremos empiezan a surgir otros equipamientos pero se empieza también a pensar en cómo utilizar estos lugares esos son proyectos de los 50 de Perpiñá para una zona deportiva en Casteldefels vale que luego son retomados en la década de los 60 cuando incluso se plantea la candidatura olímpica Madrid-Barcelona para 1972 que luego no saldrá adelante pero que en todo caso tiene su centro de deportes acuáticos aquí en la zona de Vila de Camps y el mismo Antonio Bonet elabora también el plan parcial de ordenación del Prat del Llobregat con criterios bastante similares diríamos al del plan de la Rivera aunque adaptados a las condiciones de este entorno y el maresme también por tanto con una reorganización que prevé el desplazamiento de la línea de la rocaril hacia el interior y la urbanización como podemos ver en cuatro zonas de todo ese territorio que se quedaba ahora disponible entre la taza costera diríamos si las infraestructuras desplazadas hacia el interior ¿qué es lo que pasa? La ambición de Porcioles es desmedida fundan una sociedad para gestionar esto la Diputación de Barcelona no está para la labor de cambiar ningún trazado ferroviario porque considera además que Porcioles está extralimitando en sus diríamos atribuciones y que por tanto está metiendo está intentando que se tomen decisiones allá donde a él no le corresponde decidir por tanto hay un conflicto nuevamente político que en muchos casos bloquea esos planes a partir de la definición del área metropolitana esta que hemos visto de los planes de la revisión del plan de mediados de los 60 en cambio cambia el foco de atención el litoral se ve que tiene unas posibilidades limitadas y que en cambio el vallés se convertiría en el corazón de esta nueva área metropolitana y por tanto ahí se desplazan los proyectos importantes polígonos residenciales como Canaletas un proyecto uno de los diría que relativamente pocos proyectos elaborados aquí en Barcelona por técnicos que no son de la ciudad como Fernando de Terán urbanista muy reconocido histórico también del urbanismo más bien afincado en Madrid Mario Gaviria etcétera que diseñan el polígono no construido de Canaletas con interesantes principios también de diseño del espacio vale que se contrapone un poco a los polígonos residenciales que en cambio se estaban construyendo se habían construido en la década anterior Mombau sureste del Besós que son un poco las dos buques insignas del patronato municipal de la vivienda la mina más tarde etcétera diseñados a lo mejor sobre otros principios diríamos más ortodoxos del urbanismo de la ciudad las grandes núcleos satélites o ciudades residenciales como Ciudad Badía en Cerdañola realizan en gran parte con elementos prefabricados hay la cultura de los gran ensambles y de la preciarificación pesada francesa que se introduce en Barcelona hay una preocupación evidentemente de construir rápido y barato y por tanto la prefabricación es un elemento clave vemos aquí incluso prefabrican elementos de escalera es decir que es todo un reto por la época por tanto también un importante desarrollo tecnológico y luego el diseño del plan del centro direccional que también estaba situado en el área del Valles entre Cerdañola y San Cugá que sería el corazón diríamos de este desarrollo de este gran desarrollo metropolitano con diseños o diríamos imágenes de este tipo que hablan de gran densidad con gestión y esto es lo que se quiere aquí y bueno no he podido evitar evidentemente poner como comparación una imagen también de la maqueta y del proyecto de otra vez Candilis y Osich Woods de Toulouse-le-Mirail en las afueras de Toulouse 1956-61 vemos por tanto que tenemos unos precedentes de esta planificación a gran escala y aquí se dice sobre todo que en la sociedad de la información y eso me parece muy interesante el espacio público no se necesita por tanto este centro direccional es un centro que no tiene una plaza en su corazón como es lógico pensar en cualquier diseño urbano por lo menos en el mundo occidental sino que tendrá un edificio en el centro donde la gente que necesite interconexión intercambio de información networking lo diríamos hoy pues se pueda concentrar aquí porque este es el futuro el futuro es el futuro de la productividad del centro direccional que concentra las funciones directivas en un lugar por tanto es una visión creo bastante interesante también la que se plantea aquí aunque muy disruptiva imágenes de las maquetas del centro direccional modelos otros modelos alternativos desde el desarrollo paralelo del Vallés bueno en 1960 en la arquitectura de Jurdouy había aparecido esta idea de la Paris paralel es decir otro núcleo en lugar de crecer con la ciudad de satélite al estilo inglés vamos a construir una ciudad paralela a una cierta distancia y concentramos ahí todas las inversiones y también la población y a partir de ahí desarrollaremos como esta segunda ciudad gemela que luego se conectará por vías rápidas a la ciudad central no podemos de alguna manera intentar diríamos establecer un puente entre los túneles del Tibidabo y este del Vallés que se desarrolla diríamos como la Barcelon paralel o que se piensa por lo menos que podría desarrollarse como la Barcelon paralel en el Vallés con obviamente grandes operaciones especulativas y hay más obviamente pues la la universidad autónoma el gran proyecto universitario en el área metropolitana que viene también en paralelo a los otros concursos de la Autónoma de Madrid y del País Vasco en Bilbao grandes operaciones también que se alimentan de esta cultura mega estructural nuevamente muy típica de la década de los 60 y que producen luego espacios como estos esta es la Universidad del País Vasco construida y los proyectos barceloneses donde tenemos este crecimiento también basado en una malla tridimensional que puede crecer diríamos en cualquier punto dado según los tres ejes del espacio proyectos por tanto bastante interesantes también desde el punto de vista del principio de colonización y urbanización del territorio ese es el proyecto ganador que luego se construye efectivamente o por lo menos en parte se construye en poquísimo tiempo parece que son 11 meses que tardan para construir el primer núcleo de la Autónoma con elementos prefabricados nuevamente hay mucha prisa porque se quiere abrir ya esta universidad y por tanto la prefabricación ayuda y genera pues bueno lo que todos podemos ver en la Autónoma hoy en día donde vemos claramente la repetición típica de ese tipo de arquitectura en serie y luego también la ubicación de la de la de la exposición 1982 planteada en 1970 vale en el Valles diremos doble gemela una zona en el Montjuic otra más grande en el Valles donde podéis ver ubicado esto por tanto es lo que se piensa lo que se imagina diríamos de la Barcelona del futuro y luego nuevas formas de lo urbano esto ya vamos terminando porque no hay mucho tiempo pero diremos es un recorrido un poco a través de estas nuevas formas de lo urbano los polígonos residenciales también es una nueva manera de organizar la vivienda masiva esas imágenes me parecen como clave esta es la llave de su piso es decir es deseable ir a vivir aquí pero esto implica también probablemente por primera vez la aplicación a gran escala de todos aquellos criterios de diseño de la vivienda moderna que habían nacido en Alemania ya en la década de los 20 pero que realmente cuando llegan a aplicarse como digo a gran escala en Barcelona es a partir de finales de los 50 60 cuando se empiezan a planificar esos polígonos residenciales y la vivienda por tanto es una cuestión de grandes números no de pequeñas diremos promociones o de promociones relativamente limitadas claro que había habido ejemplos antes pero este es el momento en el cual realmente el patronato municipal de la vivienda la obra sindical del hogar el instituto nacional de vivienda etc la comisión de urbanismo de Barcelona empiezan a realmente asumir que este es el futuro diríamos de la vivienda son todas las viviendas más o menos iguales con tres habitaciones estar comedor pequeña cocina y servicios pensadas para una familia también como muy típica diríamos muy estándar ¿vale? y los elementos de prefabricación es decir aquí cambian las técnicas constructivas de las viviendas construidas al principio del periodo a finales de los 50 que todavía son estructura con muros de carga para economizar y elementos de hormigón los mínimos imprescindibles hacia la gran prefabricación como vemos por encofrados túneles etc que se utilizan en los últimos polígonos residenciales por tanto como veis los planos de lectura son múltiples los conjuntos residenciales de las cajas de ahorro y otras iniciativas que a veces son cooperativas que introducen diríamos otra calidad otra escala más pequeña pero en todo caso a nivel de manzana a nivel diríamos de un conjunto que ya empieza a construir a articular una relación entre el espacio privado de la vivienda y el espacio semipúblico de los alrededores aquí también podríamos producir evidentemente muchas reflexiones sobre los espacios intermedios que el Tintén estaba desarrollando también en la década de los 60 etc y que por tanto son como mediadores entre la ciudad y el espacio privado de la casa y que se intentan en cierta medida reproducir la maqueta que veis abajo sería el Valden si se hubiese construido tal y como Ricardo Bofín lo imaginaba al principio tenemos el Valden construido solo un pequeño fragmento diríamos de esta ciudad utópica en cierta medida que Bofín pretendía construir las industrias obviamente también la construcción de un tejido industrial nuevo con obras seguramente impactantes también a nivel a nivel de transformación del paisaje como es por ejemplo esta de la central térmica de Sanadería de Pujol seguramente entre otras los edificios singulares para seguir en el centro de la ciudad el corazón terciario de Barcelona alrededor del Cas Cantip se empieza a convertir digamos en una zona de crecimiento vertical de edificios singulares este probablemente es el más singular de todos no se construye está en Plaza de Cataluña donde está el Triangle hoy en día lo proyecta José María Bosca y Merit un arquitecto diríamos arquitecto empresario que se había también formado en los Estados Unidos y que por tanto introduce también nuevas dinámicas de producción y especulación en cierta medida vinculada a las grandes operaciones inmobiliarias imaginados Plaza de Cataluña con este edificio singular colocado ahí y otros que se realizan como la Torre Colón por ejemplo al principio de lo que sería la nueva avenida García Morato y otros edificios corporativos que se disponen en otros lugares de la ciudad por tanto vemos figuras muy diferentes arquitecturas diríamos con códigos también y referencias muy variadas sedes institucionales de poder diríamos tanto de la administración el famoso edificio del novísimo del ayuntamiento y otros de sedes culturales como la Fundación Miró el Colegio de Médicos entre otros evidentemente hay muchos equipamientos universitarios también pensados digamos a una escala que ya empieza a ser la escala de los grandes números de la facultad diríamos para pocos la facultad elitista de los 50 sino la facultad ya más masiva de los 60 como estas dos que se construyen en la zona universitaria o las instituciones educativas privadas los equipamientos docentes privados como la Deutsche Schule que es una escuela de referencia lo fue para muchas generaciones de aquellos barceloneses que aspiraban diríamos a una formación de mayor calidad y sobre todo de respiro internacional frente al ambiente como estancado del franquismo entre otras y luego otra vez la lógica de las redes los equipamientos sanitarios por ejemplo las ciudades sanitarias las redes de mercados el ayuntamiento está interesado en dotar a los nuevos barrios de mercados de barrio por tanto el crecimiento la gran expansión implica evidentemente también pensar en esos embriones de equipamientos y también en el nuevo centro del abastecimiento de toda la área metropolitana que es Mercabarna en la zona franca conectada justamente con el aeropuerto con las líneas de ferrocarril con las nuevas infraestructuras de transporte por tanto hay otra vez una visión estratégica que evidentemente hace que los mercados aún grandes como pueden ser el Born o los otros en el centro de la ciudad ya no son adecuados evidentemente para esta escala de ciudad y la iglesia la iglesia podríamos decir que realmente proporciona todo aquello que la asistencia social del franquismo no puede proporcionar o lo intenta proporcionar el cura el consejero diríamos el asistente social de barrio aparte de ser diríamos guía espiritual para quien crea y por tanto la iglesia llega bastante pronto en los nuevos barrios se intenta también edificar parroquias edificios religiosos que se adaptan además a los principios del Vaticano II por tanto que producen innovaciones también en el diseño propiamente de la liturgia y del espacio que evidentemente la tiene que acoger pasamos rápidos pero podéis ver también aquí la variedad diríamos de diferentes ejemplos me gustaría simplemente para concluir proyectar estas últimas dos diapositivas vale que nos presentan dos visiones contrarias a nivel de paisaje por una parte la visión institucional vale que define lo que podríamos decir un paisaje ordenado si miramos a las memorias del patronato municipal de la vivienda a las fotos que aparecen en las revistas de arquitectura para presentar los proyectos vemos imágenes como esta una ciudad digamos donde los ciudadanos disfrutan de estos nuevos espacios públicos disfrutan diríamos de esos nuevos barrios esta nueva dimensión de lo urbano ordenado institucional en cierta medida aquí todo está controlado los niños felices etcétera esta es la visión que obviamente quisiera transmitir la oficialidad las inauguraciones como vemos ahí los políticos extendiendo su acción benefactora a la población y en cambio esta que es la visión diríamos un poco del fotoperiodismo es decir de quien realmente va por esos barrios y de alguna manera capta la realidad cotidiana de una ciudad siempre inacabada una ciudad siempre en construcción donde parece que cuantos más lejos está geográfica diríamos como si culturalmente del poder tanto más disminuye la calidad del espacio urbano una ciudad nunca compleja donde siempre faltan los equipamientos donde llegan primero los habitantes y nunca llegan las escuelas donde realmente la vida cotidiana la vida diaria es una especie de reto incluso de pesadilla en la barcelona de los 60 en muchos barrios periféricos también es esto y esta realidad que de alguna manera pues aquí Sergio Dao un fotógrafo italiano entre 1967 y 72 residente en Barcelona capta hay muchas más imágenes pero he puesto aquí solo algunas de referencia como de este contraste diríamos de estas personas intentando vivir en esos entornos de la ciudad que crece pero nunca llega en cierta medida y ese será el reto también de la justamente de todo lo que vendrá después de las obras barcelonas del futuro bueno yo lo dejaría aquí también para tener tiempo luego para hablar y para conversar con los que estáis en la sala así que muchas gracias de momento tenemos micro a ver yo después de escucharte yo es que me tendré que ir lo siento porque diré algo y me iré y no puedo escuchar la contestación que de paulo yo he escuchado como no va bien este yo he escuchado como una explicación general de como funcionaban ciertas cosas de barcelona pero yo venía a escuchar la presentación de un libro que se llamaba brutalismo y arquitectura tardomoderna y de esto no he escuchado nada y creo que eso plantea un problema de nomenclatura empezamos hablando en el siglo XX de arquitectura moderna luego no sabíamos qué hacer y hablábamos de arquitectura contemporánea y ahora ya la contemporaneidad se ha acabado porque ya hace 80 años que usamos el término contemporáneo y por lo tanto lo que han aparecido son barrios en la arquitectura contemporánea y uno de esos barrios es el brutalismo entonces creo que el brutalismo necesita merece una definición porque antes cuando te he presentado he dicho que efectivamente había muchos libros que hablaban del brutalismo hoy en diferentes lugares incluso creo que he visto uno del brutalismo en Australia que seguramente lo hay no tengo ninguna duda pero ya que hablamos de Barcelona creo y por lo que he ojeado de tu libro me parece que se mezclan o sea brutalismo es una cosa que se refiere a un tema formal en el libro que trae Carolina en el bolso detrás de Vanham cuando hace el libro dice ética o estética o sea no sé si es formal o también es una manera de entender el mundo y en cambio tardo moderno es un concepto temporal es decir uno es formal para decirlo de una manera el otro es temporal y creo que convendría aclarar a qué llamamos brutalismo yo por ejemplo tengo una hipótesis que es el que trae el brutalismo a Barcelona no sé si en el libro tú hablas de eso pero hay un despacho en Barcelona que se llaman Oriol Boigas y José María Martorell que de pronto en el año 61 o 62 se asocian con David Mackey que viene de Inglaterra y que yo creo que es el que trae el brutalismo tal como lo entendemos a Barcelona pero luego hay muchas otras cosas que yo veo en el libro que a mí me gustaría más separarlas por barrios y en esa recuperación y con eso acabo en esa recuperación del brutalismo hay una operación oculta más o menos oculta de intentar decir que hay arquitecturas que están muy mal que según esos libros no están tan mal y yo creo que eso tiene que ver con la vida de la gente yo traía no tengo tiempo se lo dejo en herencia a alguno de mis colegas traía un artículo el libro de Vanham tiene un traductor excepcional en España que es Juan Eduardo Cirlot y Vanham decía que era una buena traducción no sé de dónde le dijeron que era una buena traducción yo he leído el libro en francés y en castellano y efectivamente no hay parangón entre una y otra y en el mes de mayo justo después de traducir el libro publica un libro un artículo Cirlot en la vanguardia que se llama La violencia en arquitectura yo había marcado unos parágrafos pero lo siento porque tengo clase de estrés y no me puedo puedo decirte esto pero ahora me quedo en stand by y me me voy lo siento te pido perdón pero he dicho lo que opinaba de lo que has dicho tú y de lo que creo que el libro debe ser sí, sí Enric yo he dejado justamente este tema para el debate estoy consciente de que evidentemente no he hablado aquí de brutalismo y sí que en todo caso Boigas y Martorelli y Macay evidentemente están en el relato que se sobre todo construye en el capítulo 1 del libro que habla del brutalismo en Barcelona Bueno, pues entonces un poco para introducir este tema que yo justamente y a propósito he dejado para el debate creo que hay que asumir que el concepto del brutalismo es un concepto que ha ido cambiando de alguna manera de significado o ha ido incorporando significados diferentes a medida que se ha ido transformando y ha ido evolucionando ¿vale? Es decir todos sabemos que el brutalismo tiene un momento inicial de formulación que está situado en la Inglaterra de aproximadamente 1953 1955 está vinculado a dos figuras específicas que son Alison y Peter Smithson y el grupo el Independent Group que está digamos a su alrededor y que tiene un crítico de arquitectura muy reconocido y muy influyente en aquel momento ya que es Rainer Banham que escribe este artículo 1955 hablando diríamos del brutalismo como también una posición que incluye una dimensión ética importante pero no es solo una dimensión ética es una dimensión también que apela a un determinado uso de materiales de formas que él no lo dice pero que están claramente vinculados a un principio de economía es decir el hecho de enseñar los materiales es found por tanto pues el hormigón como es el ladrillo como es la madera digamos con el mínimo tratamiento etcétera no responde solo a un principio estético responde al principio obviamente de economía que no hay no hay para más y que por tanto si los podemos utilizar tal como son es una operación que al final nos permite que el edificio sea más barato y que tal vez las cualidades las podamos encontrar en otros aspectos que no diríamos en los acabados ¿no? Vale esto es 1955 en esta en esta aproximación al brutalismo aparte de los dos referentes que se citan que por una parte son Miss Van der Rohe de hecho los Smithson en la escuela de Hans Anton miran mucho más a Miss Van der Rohe que a Le Corbusier ¿vale? esto creo que lo lo sabemos todos y no hace falta digamos insistir mucho en este concepto y el otro referente obviamente es Le Corbusier con el Beton Brut con el Arroute de Dubuffet está también otra dimensión que no se cita digamos demasiado en el artículo de Bannam pero que de la cual somos conscientes son los búnkeres de la Segunda Guerra Mundial y es un mundo postatómico el mundo en el cual nace el brutalismo cuando en 1966 Bannam vuelve sobre el tema con su libro y lo desarrolla de una forma mucho más extensa y global porque introduce a muchos más arquitectos dentro del brutalismo y ahí introduce otra cuestión completamente diferente que es en primer lugar que los Smithson para decirlo de una forma sencilla le han decepcionado o sea él pensaba de alguna manera que el brutalismo tendría un recorrido que no ha tenido no ha tenido ni en la obra de los Smithson ni en la obra del Tim Ten que de alguna manera Bannam consideraba que podía ser el heredero de los Siam y no fue porque no tuvo diríamos la capacidad de aglutinar las mismas energías y las mismas tensiones también ideales etcétera que los Siam consiguieron Siam que obviamente entran en crisis y que mueren justamente paralelamente a esta historia bueno cuando Bannam en 1966 vuelve sobre este tema introduce ya una cuestión disyuntiva ética o estética ¿por qué? porque se da cuenta de que el brutalismo en realidad tal como se ha popularizado y difundido por el mundo ha ido mucho más por el camino de la estética y de la expresión que por el camino de la ética y él no puede hacer otra cosa que de alguna manera dar fe de esto de que esto se ha producido y que por tanto en muchos casos diríamos el brutalismo se asocia a un determinado uso de los materiales del hormigón de las formas pesadas de las formas expresivas de una cierta rudeza en el tratamiento de los acabados etcétera que entra en conflicto con aquellos que eran los principios éticos de los orígenes que por tanto es el new brutalismo inglés que él define además como el primer movimiento originalmente británico diríamos de la arquitectura moderna se ha convertido en otra cosa cuando se ha expandido a nivel internacional y que por tanto el significado inicial ya no vale los Smithson están también alejados y distantes de Bannam en este momento y escriben se cita en el libro algunos artículos y cartas diríamos en las cuales ya consideran que al final diríamos la cosa no sé si se le ha escapado de las manos pero desde luego no ha ido por el camino correcto bueno en Barcelona que pasa en Barcelona hay un debate que alimenta en gran parte Oriol Boigas entre lo que se ha definido como el realismo y el idealismo y Boigas claramente está situado en la dimensión del realismo realismo que no es solo el neorealismo italiano también viene de ahí sino muchos otros realismos deberíamos matizar que es el neorealismo en Italia y que es diríamos la interpretación realista que se hace aquí en Barcelona y que la escuela de Barcelona lleva a cabo pero en el fondo este realismo conecta con el discurso inglés que es también un discurso realista o sea el brutalismo por lo menos de los orígenes ahonda por las razones que he explicado anteriormente sus raíces también en una actitud profundamente realista es lo que hay es lo que tenemos delante y con eso tenemos que trabajar y de alguna manera construir un mundo nuevo para retos nuevos pero hay más es decir después se han hecho varias interpretaciones del brutalismo incorporando otra digamos otra variable otra dimensión que es el hecho de considerar el brutalismo como ciertamente un movimiento formal dentro de lo moderno pero internacional que diríamos casi no conoce barreras porque lo encontramos tanto en los países de Europa Occidental como de Europa Oriental lo encontramos en el bloque soviético lo encontramos diríamos en los países de la OTAN y que por tanto establece otras coordenadas que permiten diríamos construir si queréis incluso a través de la forma pero por qué no la arquitectura también es decir al final siempre se mide con una dimensión que es la forma que es lo que vemos que es lo que experimentamos con los sentidos y que vivimos cuando entramos en un edificio que ha pretendido construir esta visión más transversal y tal vez una vez más diluida del brutalismo por tanto de alguna manera el reto que yo he intentado abordar en el libro siendo consciente de que evidentemente podría aparecer una selección confusa es intentar abordar las diferentes lecturas que aquí y desde medios muy diferentes y con recursos también formales muy diferentes se han hecho de estas diferentes posibles interpretaciones de lo que es el brutalismo por tanto algunos edificios que diríamos responden a cánones tal vez estéticos más identificables y más ortodoxos y otros que interpretan de una forma podríamos decir más dudosa más light o al límite de lo digamos de lo posible este concepto y aquí vengo y no me extiendo más porque me gustaría también escuchar otras opiniones al adaptado moderno que era la otra parte diríamos que Enric preguntaba Tarno moderno es un concepto o una digamos una categoría que introduce Charles Jenks y a mí me ha parecido interesante recuperarla aquí porque en el libro no todos los edificios evidentemente que se presentan son edificios que solo se conectan con el brutalismo sino que se conectan creo a este periodo final un poco de final de trayecto del movimiento moderno o de aquellas arquitecturas que podemos en cierta medida considerar como herederas a diferentes títulos del movimiento moderno vale por tanto si leemos lo que Jenks escribe sobre el Tardo moderno yo creo que vemos que hay diferentes categorías que él utiliza para describir cuáles son los principios compositivos estéticos formales de esos edificios del Tardo moderno que son perfectamente aplicables a esta selección que está presente en el libro y esta es un poco diremos la razón que justifica el hecho de que se añada esa segunda clave de lectura claro que evidentemente una Tardo moderno se concentra más en un concepto temporal cronológico y la otra diremos en un concepto formal estético pero desde el punto de vista también de la cronología estamos hablando del final de un ciclo y bien lo sabéis los que estáis aquí algunos también que participasteis en la redacción del libro este 2002 que justamente hablaba también de la Barcelona de los 60 pero desde la vertiente más del nacimiento diríamos del postmoderno que también se estaba dando aquí en la ciudad por tanto creo que en cierta medida este libro viene a ser un poco un complemento también de aquel otro discurso que se construía allí con algunos protagonistas que también estaban presentes en este debate otros no evidentemente bueno no sé si he contestado sí este libro se puede mover a ver como es inevitable primero paulo por haber encontrado el tiempo porque como todos tiene una agenda hiper apretada pero ha llegado aquí y como tú yo también pido disculpa a la audiencia por el retraso pero es que es una hora terrible para hacer las cosas rápidamente hemos llegado un poco tarde y esto lamentablemente nos hace acabar antes de lo que quisiéramos pero te agradezco dos veces y agradezco a vosotros por la paciencia y por la asistencia porque es un autor un libro y un tema interesantísimo te agradezco además paulo dos veces una ya por haber venido y la segunda por esta cosa que a raíz de la pregunta de Enric has puntualizado o sea el título del libro Barcelona Modernista y Tardo Moderna es muy indicativo hay como apuntaba Enric últimamente una avalancha de brutalismo si como yo seguís un poco las redes sociales sobre arquitectura hay el hilo sobre yo que sé Rumanía brutalista Rusia brutalista el postsovietismo brutalista y parece que cualquier cosa que sea con hormigón visto ha sido brutalista a partir de los años 40 y hasta finales de los 80 esto seguramente es algo con el que los que trabajamos en temas de historia de la arquitectura y de la arquitectura y en general yo diría arquitectos con un mínimo de sensibilidad y preocupación y inquietud tenemos que tener en cuenta esta vulgarización de un término que como nos ha explicado Paulo tiene en realidad muchísima complejidad tiene un aspecto ético en su origen tiene unas declinaciones territoriales y autoriales que complican muchísimo la cosa y de hecho el título añadiendo y tardo moderna creo que es tal vez involuntario pero como hay un punto de sentido del humor como decir bueno sí modernista pero no para vender sino para despertar dudas sobre una identidad que en el caso de Barcelona una identidad de arquitectura que en el caso de Barcelona se ve muy bien es mucho más compleja de los que puede parecer además en el caso de esta ciudad es muy interesante porque es una ciudad que tiene un recorrido que con los alumnos del curso hemos visto precisamente hasta 1953 que es una ciudad que va construyendo su morfología su aspecto con una intencionalidad que pocas otras ciudades tienen tan tan desarrollada y después de la guerra civil hay un parón tremendo debido a circunstancias históricas económicas tecnológicas y es precisamente en los años 50 que este este clima esta discusión esta práctica profesional se reactiva y antes de la gran borrachera si queremos periolímpica en realidad hay una producción importante una producción importante cuantitativamente y cualitativamente y que todavía define muchísimo la identidad de esta ciudad y que todavía podemos apreciar muchísimo porque los edificios que nos enseñan este bucle Paolo existen todavía o sea es una ciudad que se puede observar y experimentar mucho más de la Barcelona modernista que lamentablemente en buena medida se ha perdido y seguramente con un punto de sorpresa porque en realidad el necesario trabajo de Paolo arroja una cierta luz sobre un periodo y una producción arquitectónica en esta ciudad y yo diría en general en España que se mira poco todavía durante un cierto periodo se ha visto casi como un punto de frivolidad estructural o sea estas producciones arquitectónicas trabajaban sobre el hormigón y lo transformaban en un elemento que se podía manipular mucho más de lo necesario claramente esto es simplemente constituye una capa de interpretación hay muchas más cosas yo creo que si podemos aprovechar de poco tiempo que nos queda para escuchar también la opinión de Carolina que seguramente puede darnos alguna pista más para interpretar esta esta época de la arquitectura de Barcelona y después podemos cerrar la sesión muchísimas gracias a ver a mí lo que me llama la atención es más que evidentemente ver el valor que lo tiene sin duda del libro que Paolo nos ha traído hoy con nosotros a mí lo que me despierta Paolo son preguntas aún y que lo hermoso de que nos despierte aún preguntas a los que estamos trabajando constantemente con papeles intentando entender la complejidad de las cosas es precisamente tu capacidad desbordante y absolutamente enciclopédica de querer explicar a través de ese arco de tiempo del 53 al 76 todo lo que pasa en Barcelona que es algo realmente como tú muy bien dices se intentó hacer en un libro del año 2002 luego con mayor o menor fortuna hemos intentado hacer las ampliaciones del registro docomomo del 65 al 75 y ahora viene tu libro yo creo que tu libro es una aportación más a estas preguntas que seguramente nos seguiremos formulando alrededor de la operatividad o trazabilidad de ciertas palabras para explicar lo que sucede realmente en la arquitectura tú hablabas muy bien de la edición del año 66 de ética o estética en la que Bannam ya se posiciona con una cierta distancia con respecto a la herencia de los Smithson y precisamente para quitarle la autoría putativa de ese término a la pareja de arquitectos el propio Bannam dice que la primera persona que utiliza el término neobrutalismo no son ni mucho menos los ingleses sino que son los suecos es decir hay una es el hijo de Asplund el primero que en una reunión con los ingleses introduce este término Bannam es muy listo en el fondo lo que está haciendo es girar las coordenadas políticas y económicas es decir bueno los ingleses en el fondo no nos descubrieron nada con esa especie de socialismo afable que los Smithson quisieron transmitirnos en los años 50 y 60 sino que esto viene de más de lejos es una cuestión política que Suecia se posiciona en el libro de Bannam en las primeras páginas viene a encarnar esa bondad de los bloques que no participaron en la segunda gran guerra de esos bloques que ya eran partidarios de una idea de arquitectura sinónimo de democracia y sinónimo por lo tanto de otra manera de entender esta política de bloques después de la segunda gran guerra y ese giro que hace Bannam tan inteligente enseguida lo vehicula en el libro al decir bueno en el fondo se es tan brutalista cuando se utiliza el hormigón que es lo que utilizan los Smithson como utilizando ladrillo que es lo que utilizaba William Morris el primer padre del socialismo por lo tanto hay una hay una 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 complejidad perdón por reiterar esta palabra pero como una acumulación de intencionalidades que sobrepasan los límites seguramente estéticos y que dan de pleno en intencionalidades políticas que seguramente aquí en Barcelona somos absolutamente ajenos y y a ello esta es la primera la primera reflexión por nuestra propia condición luego también me ha llamado la atención el artículo que brillantemente nos ha dejado aquí casi como una hoja volandera Enrique Granera antes de irse cuando Cirlot en esa revisión al libro de Bannam habla de violencia y dice bueno ¿qué nos robó el movimiento moderno? todo el mundo dice de las bondades del movimiento pero ¿qué es lo que se nos robó? y yo creo que arranca un tanto también con esa capacidad de situar la arquitectura en lo que decía ahora Alessandro en una experiencia vivencial que entra en crisis plenamente a mediados y a finales de los 60 y que el propio Cirlot como traductor de Bannam en Gustavo Gili sabe muy bien ver ¿y qué se nos robó? y sobre todo ¿cuántas mentiras nos han dicho? o sea nos han llenado la cabeza de mentiras los padres de la historiografía oficial catalana cuando nos decían que entre el Plaza Arda y el barraquisma existía una cosa que era de los y alto ocho resulta que esto venía de mucho anterior perdón de mucho antes o ¿cuántas mentiras nos han llenado? yo por ejemplo en la propia operación de las olimpiadas que me tocó en ese libro de destino Barcelona y cuando ves que ya se están planteando en las limpiadas fracasadas del 72 hacer todos los juegos acuáticos en Casteldefels y dices oye pues que paguen royalties al franquismo ¿no? perdón por decirlo con esta redundidad que la democracia empiece a pagar royalties también a la república fracasada porque eso es algo que luego le interesaba muchísimo a Oriol Boigas en su libro que todos conocemos de la arquitectura de la sagona república pero nadie hablaba de la arquitectura del franquismo que estaba planteando exactamente lo mismo entonces bueno con qué lentitud se hacen a veces las ciudades es con qué clara evidencia se nos muestra a veces ante los ojos que la arquitectura es algo muy difícil de encasillar y que realmente debemos escapar de los clichés en los que nos han venido engañando durante muchísimos años creo Paola a lo mejor me equivoco pero yo veo constantemente el sueño de de esos ¿no? de esas de esa voluntad de rehacer el puerto olímpico de ocio con el puerto comercial perdón de mercaderías esto ya es de Pochairal y lo coge el Gatpak lo coge el Robio y Tururí lo coge por lo tanto de cuántas mentiras nos llenó el franquismo de cuántas mentiras nos ha llenado la democracia porque las cosas son mucho más complejas que muchas veces lo que nos pretenden vender Bueno sí evidentemente os agradezco todos estos comentarios que me parecen muy oportunos y también estos comentarios me dan pie a hacer algunas aclaraciones más a ver la primera que creo que para que para un historiador o alguien que intenta ser un historiador es fundamental es que muchas veces tenemos que intentar quitarnos de encima las etiquetas que que se han que otros han atribuido a los a los periodos y a los momentos y mirar en primer lugar lo que hay mirar los documentos mirar las calles mirar lo que sucede aquí fuera ¿vale? porque evidentemente sobre estas cosas se ha hablado se ha se han dado muchas interpretaciones pero estas interpretaciones en muchos casos miran a una parte y normalmente las miran con una intención que también está dirigida por una ideología la historia no es ideología es decir la historia en primer lugar es intentar reconstruir con todas las deficiencias evidentemente que tenemos las piezas de un mosaico que siempre nos llega en completo y es un poco lo que yo he intentado hacer en este en este texto es decir mirar no solo lo que lo que muchos otros nos han explicado el primero Oriol Boigas que ha sido uno de los grandes diríamos artífices de las interpretaciones también historiográficas que se han comido y digerido aquí durante mucho tiempo sin mirar un poco más allá de esto a mí sinceramente tengo que deciros que me ha sorprendido bastante como nadie hubiese mirado el brutalismo antes o sea decía ¿cómo es posible que en esta ciudad la palabra brutalismo no haya aparecido que de forma muy ocasional cuando el mismo Boigas en algún momento de sus escritos dice que en el fondo pues la escuela de Barcelona también tiene un componente brutalista pero nadie ha hablado de ello yo casi me parecía que aparece en el texto que habla de website y hace me parece que fue en el 2000 corrígeme Paolo que tú estabas también presente en ese congreso que montó Paolo perdona no Pedro Bahía Pedro Bahía y todos los compañeros de la 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 se queda ¿no? esta socialdemocracia centro centroeuropea cuando llega a periferias como somos nosotros que somos un far west ¿no? y si lo que están andando de un west ¿no? de una historia de un límite y eso creo que también es muy claro luego hay otra cuestión que está relacionada con el welfare que también ha salido aquí evidentemente España la España franquista no dista mucho de las socialdemocracias de otros países europeos pero la cuestión es que no solo hay las socialdemocracias hay las democracias cristianas también o sea Europa es mucho más compleja y en realidad este modelo socialdemócrata que nace en el en el norte de Europa luego hay muchos que los imitan los italianos que son cristianos demócratas pues cuando hacen el plano in a casa lo primero que miran es esa arquitectura de Suecia que viene de allí ese empirismo nórdico es decir ¿y a dónde mira el régimen franquista? pues mira a los mismos ejemplos aunque sea un régimen de derechas obviamente contradictoriamente pero mira aquello intenta imitarlo llega hasta donde puede y con los recursos que puede por eso digo que o sea no podemos quedarnos simplemente en la mirada ideológica de que aquí había franquismo y en otros países había otros regímenes claro las direcciones en esta casi open society que incluso el propio Bachema y todos los integrantes del post-intem pues quieren implementar en Holanda quieren implementar en Suecia quieren implementar en todos estos países pero dejadme y con esto terminamos ya porque entiendo que todos tenéis hambre yo también dejadme terminar terminar con una última reflexión que creo que es importante y que no me ha dado tiempo a decir antes que es la siguiente ¿por qué? ¿por qué este libro está dentro de una colección de paisaje no de arquitectura? porque la cuestión es si nosotros nos limitamos a hablar del brutalismo solo en términos estéticos y formales creo que nos quedamos lejos porque al final nos quedamos demasiado cerca más bien porque al final es ¿por qué entre tantos o diríamos diferentes opciones aparte de la moda que siempre influye cuando se construyen nuevos barrios se utiliza ese tipo de recursos expresivos ¿hay algo detrás? ¿es solo una cuestión de moda o nos quieren decir algo más? yo creo que aquí y es un poco también una de las apuestas que el libro hace yo propongo que este brutalismo incluso con sus vertientes mediterráneas no he podido hablar aquí pero seguramente no todos los brutalismos tampoco son lo mismo se quiere construir un nuevo paisaje urbano es decir en este paisaje de polígonos de lugares que yo que sé un año antes o dos años antes eran campo que no habían tenido ningún proceso de urbanización donde de repente llega pues la OSH de turno y plantifica ahí un polígono o lo que sea desde cero hay que buscar algún referente visual hay que hay que buscar algo que no sea simplemente la arquitectura de la pura y simple repetición y que por tanto esta singularización esta expresividad esta monumentalidad que esos edificios nos proponen con todos los límites que tienen con los recursos a disposición en el fondo lo que quieren hacer es construir este paisaje es claro ya por eso por eso por eso como veis las capas diríamos de lectura de la ciudad del fenómeno urbano son capas extremadamente complejas porque hemos empezado por las redes infraestructurales y hemos acabado diríamos con la fenomenología yo creo que el apunte el apunte final de Paulo sobre el hecho de que es un libro en una colana en una serie en una colección de paisaje es importantísimo los alumnos del curso saben que hemos empezado a hablar de Barcelona como la construcción de una identidad hemos hablado de una Barcelona que intenta construir su aspecto y hemos hablado del concepto de prosopopeya hemos hablado del concepto de embellecimiento de la ciudad y por lo tanto de la ciudad vista como un material de creación y de construcción pues en este sentido viene muy bien esta última nota de Paulo sobre el hecho de que hay como una voluntad no de megalomanía pero sí de monumentalidad o sea yo no creo que se pueda decir que en el caso de Barcelona muchos de estos edificios sean decimos agresivos en el sentido de su preponderante presencia en la parcela sino que hay una voluntad de monumentalidad esta monumentalidad en el sentido de algo que puede tener un valor comunicativo que va más allá de lo que es simplemente su respuesta tecnológica y funcional a un programa que es lo que obtuvo sus respuestas con los diferentes proyectos yo creo que esto es muy importante porque nos dice que la arquitectura es precisamente esto o sea es un coágulo de ideas en un edificio que se van construyendo en lo que es el contexto había un arquitecto italiano de los años 20 Eduardo Persi que decía arquitectura es la substanciación de una esperanza de alguna manera vamos en esta línea hay un contexto hay una determinada situación tecnológica social económica política sin duda y esto claramente conlleva que tanto los que promueven las arquitecturas instituciones o privados como los que la diseñan los varios arquitectos urbanistas llega un momento que concretan estas tensiones no es simplemente el fabuloso genio de alguien que con una sensibilidad suya crea una fantástica oferta arquitectónica que algún mecenas pagará esto era un poco también cuando te referías a las mentiras hay una cierta historiografía que presenta la historia de la arquitectura tal vez que incluso tiene sus raíz en como Gedeon presenta la figura de Gropius y de Le Corbusier esta idea de la persona que gracias a su potentísimo genio genialidad creatividad y preparación hace una obra que después tiene algo casi de prometeico que mejora por su calidad misma el entorno pues no es bien bien en realidad hay un contexto hay un sinfín de tensiones un sinfín de voluntades y el proyecto entre las otras cosas concretiza estas tensiones acabo diciendo a no ser que alguien quiera hacer una intervención que como decía Humberto Eco para que un libro entre en la cabeza primero hay que entrar en la estantería entonces ahí tenéis este libro que es un producto editorial bien hecho o sea es un libro no lo hago para hacer publicidad pero es que a ver un poco me canso que todo está en PDF todo está en ebook yo tengo mucho libro electrónico pero por una vez tenemos un libro que es un libro de arquitectura como los que tienen que ser papel fotografías que te lo miras hay una parte de archivística fabulosa pues yo sé que vamos en periodos complicados pero yo creo que va a merecer la pena como última recomendación no es publicidad es recomendación académica ¿de acuerdo? muchísimas gracias sobre todo a Pablo gracias a vosotros por estar aquí y tener este debate tan interesante que siempre es la parte mejor aparte del rollo que suelta el autor que suelta